Es una accesibilidad universal y lo puede usar cualquier persona desde su casa, desde su trabajo, desde su colegio, desde la calle, desde su dispositivo móvil, en cualquier lugar que se encuentre. Tenemos un plan integral, no solo es una herramienta, son muchas herramientas, para facilitar que la persona con discapacidad tenga el apoyo mínimo necesario o máximo necesario para realizar la labor que cualquier persona puede realizar para acceder a la sociedad del conocimiento, es decir, para que pueda comunicarse con los demás, para que pueda acceder a su empleo, para que pueda acceder a información. Nosotros le facilitamos con un número de herramientas tanto de software como de hardware la posibilidad de que accedan a esos recursos en igualdad de derechos de otras personas que no tienen esa discapacidad. que no tienen esa discapacidad. Música 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 Música